Tu luz me ha rescatado en medio del dolor Porque es tu mirada, esa luna blanca Donde encuentro alivio, donde estoy más vivo Donde hay esperanza Y te quiero más que a mi propia vida Yo te quiero dar lo que tú me pidas Y tuyas son mis manos y mis pies descalzos Tuya es mi alegría Y te quiero dar todos mis sueños Tengo hasta tu altar Porque te quiero Ya aquí me tendrás para amarte más Porque es tu mirada, esa luna blanca Donde encuentro alivio, donde estoy más vivo Donde hay esperanza Y te quiero más que a mi propia vida Y hoy te quiero dar lo que me pidas Tuyas son mis manos y mis pies descalzos Tuya es mi alegría Y te quiero dar todos mis sueños Tengo hasta tu altar Tengo hasta tu altar Porque te quiero Te quiero dar todos mis sueños Te quiero dar todos mis sueños Y te quiero dar todos mis sueños